A punto de iniciar este encuentro, un partido de scrimmage entre Pantera-Tsunam contra Cheyennes-Culocan. Cheyennes tenemos al equipo blanco. Parece que va a iniciar Cheyennes con la ofensiva. Cheyennes! 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 Iniciamos este encuentro. Cheyennes! 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 Si, es práctica conjunta. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Defensa! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver qué indican los oficiales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Iniciamos el tercer cuarto. Segunda oportunidad. Y casi las 10 yardas. Por avanzar. Parece. Vamos a ver. 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 El partido iba a ser el que se apendejara menos. ¡Chillenes! 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 ¿No te siga ya tirado, no verdad? No, ya se paró. Ya está ya con el otro tirado. Primera oportunidad para el equipo de Panteras. El marcador actual es 12 puntos Panteras, 12 puntos Chillenes, 0 puntos equipo visitante de Panteras. ¡Chillenes! 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 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Chillenes! ¡Puera! ¡Puera! ¡Jillene! ¡Puera, puera! El biche flaquito Ay, ¿cómo se llama? A la alfalfa Rezan dos minutos a este encuentro Me lo están metiendo de corredor, lo están desperdiciando mucho ¿Ya lo metieron hace ratito? No sé, no lo he visto Pero si es el que creo que es Ese perro parece que trae mantequillo untado en el cuerpo No sé, no sé Un chango De hecho hace rato vi un güey que yo dije Ah chino, aquí está el tontín Ya después lo vi más detenidamente y no era ¿Sí? Sí, yo lo había visto hasta ahorita Después de que no estaba el corredor, yo creo que no es el mismo que yo pensaba No, 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 no 관심 ¡Suele juntas! ¡Ajuan! ¡Suele juntas! ¡Pantera! ¡Pantera! ¡Muerto! ¡Peces y mato! ¡Muerto,an! 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 Cheyennes se lleva el scrimmage con 12 puntos a 0